No te voy a enamorar si ese es tu miedo No te voy a seducir ni lo pretendo No te voy a proponer que me hagas caso No te voy a sugerir que venga a mis brazos Será peor que esto, voy a robarme a tu corazón Secuestraré tu alma, me convertiré en ladrón Me meteré en tu sangre, te contagiaré de mí Te enfermaré la mente, a que solo piense en mí Solo piense en mí Te enfermes de mí Solo piense en mí En mí En mí No te voy a enviar Poemas escritos No te voy a invitar A cenar el domingo No te voy a despertar Llamando en las noches Ni a tu casa mandaré Un ramo de flores Será peor que esto, voy a robarme a tu corazón Secuestraré tu alma, me convertiré en ladrón Me meteré en tu sangre, te contagiaré de mí Te enfermaré la mente, a que solo piense en mí Solo piense en mí Te enfermes de mí Solo piense en mí En mí En mí Solo piense en mí Te enfermes de mí Solo piense en mí En mí Solo piensa en mí, enfermes de mí Solo piensa en mí, en mí, en mí Solo piensa en mí, enfermes de mí Solo piensa en mí, en mí, en mí Ay, bendito, juquito Ay, bendito